qué tal qué tal qué tal muy 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 buenos días espero que estén súper bien me presento mi nombre es Cris Olave y hoy día voy a estar ayudándote a entregar un tutorial de cómo hacer tus compras a través de la plataforma de IEM si es que tú ya eres socio o si es que eres primera vez que eres parte de esta compañía así que por favor acompáñenme acá nos vamos a ir en el navegador favorito que tengas nos vamos acá nos vamos a IEM punto academy slash login acá ya tengo mi nombre de usuario y contraseña guardado vamos a entrar acá le haces clic acá si es que no te aparece esto y nos vamos acá en nombre de usuario contraseña le haces clic aquí y entramos acá les va a mostrar la plataforma el día de hoy es mi día de vuelta a hacer consumo de servicios tengo mis servicios de iView activos pero no tengo comprado mi paquete élite lo dejé especialmente hoy día para poder mostrarles esto y lo que vamos a hacer esto es muy sencillo si tú ya estás con los servicios inactivos te va a aparecer esto acá si le haces aquí te dice click here to buy now haz clic aquí para comprar ahora le hacemos clic acá lo que me importa el día de hoy es poder comprar los servicios y mostrarte cuáles son las formas de pago que tenemos en el caso personal llevo dos años dentro de esta academia y tengo un precio preferencial que era el precio que tenía en esa época al paquete élite que son 195 dólares aproximadamente contiene la academia de forex y criptomonedas completas básico intermedio avanzado contiene todas las sesiones de go live que anteriormente se llamaba y ml tv bueno tenemos todas las sesiones de go live eso quiere decir que tenemos acceso en este paquete a más de 130 educadores y educadoras que están en 14 idiomas distintos toda la semana tenemos acceso al patrón al escáner de las sesiones armónicos al swing trains al night all sessions que es de christopher terry al piktok que vendría siendo de un tipo de intranet para comunicarte con los educadores y educadores de la compañía al swipe trades que es una aplicación que te envía ideas de negocio en cuanto a forex y en cuanto a mercados de metales en el teléfono que te sirve para hacer dinero directamente y apalancarte de resultados de otras personas web analyzer que es un bot que te enseña y analiza el mercado con diferentes estrategias bounce back también es una estrategia gold cap que es uno de mis favoritos de hecho por eso tengo también este servicio que es directamente para operar el oro la semana pasada les saqué una cantidad impresionante de pips en ganancias al oro swipe coin que es la aplicación de criptomonedas que nos conecta directamente con el mejor trader del planeta en criptomonedas que es cripto picasso además tienes un chat donde él va conversando contigo lo que va pasando en tiempo real con los mercados financieros más importantes en criptomonedas tenemos high frequency forex que es el que la está rompiendo hoy día en opciones binarias tenemos five bots levels que también son servicios que no los ocupo sinceramente no me introducí pues ya estoy metido en muchos servicios y bueno comprando ahora el la siguiente fecha de pago va a ser el 18 de marzo del 2020 entonces qué es lo que hacemos aquí tenemos el paquete platino que me sale a 162 dólares tengo los precios antiguos el paquete de high frequency forex que me sale a mí un poco más costoso porque estos son los precios más antiguos ahora se actualizan ahora está 175 por mes y digital currency que también es de criptomonedas consejo importante si tú estás en estos momentos introducción del mundo las opciones binarias que es lo más sencillo para entrar a los mercados financieros y también quieres invertir en criptomonedas y también quieres estudiar con los profesores estas tres academias que aparecen por acá con estos tres precios distintos suma los tres te va a sumar arriba de por lo menos 400 casi 500 dólares o en promedio por 275 dólares tú tienes todos los servicios completos entonces que lo que vamos a seleccionar ahora voy a seleccionar el pack elite y lo que voy a hacer acá aquí te aparecen las formas de pago te aparece uso de pago por skrill por maxi cash que se utiliza en méxico para pagar con bancos a través en línea funcionaría similar acá como funciona en red compra en línea o web pay punto cl con coin payments que tú puedes pagar con criptomonedas específicamente con bitcoin en sudamérica también puedes pagar en el retail con cash y por ejemplo acá en chile puedes pagar en servipac eso sí te cobro una x cantidad dinero más no lo recomendamos aquí te estoy mostrando cuál es que te sale más económico puedes pagar en sudamérica también con transferencias bancarias si eso te va a tomar algunos días hábiles para que te lo puedan aceptar en eeuu se aceptan a ch no lo utilizado sinceramente y también estas dos opciones que fueron las últimas que se han integrado que tenemos safety pay online que te permite pagar en línea como si fuera cualquier compra o pago en línea de con cualquier banco y también puedes usar safety pay pagando con cash eso también te redireccionaría a pagar en directo en una caja o en algún lugar estas dos opciones están ya utilizables para toda latinoamérica la que te voy a mostrar el día de hoy es en base skrill creo en estos momentos que skrill es lo más económico que puede salir a excepción de que tengas tarjeta de crédito y tu banco te va a hacer la el tipo de cambio actual que haya dentro del país entonces el pago que voy a hacer actualmente va a ser a través de skrill que sinceramente es lo más económico que hay para mí ya que nosotros también recibimos nuestros pagos de IEM a través de esta plataforma y en este lugar donde dice aceptar la membresía tú pones clic acá si yo quiero que se me acordé en 194.91 hoy día para hacer un upgrade de mi membresía porque porque estaba así los servicios activos hasta el día de hoy y ahora lo hicimos el consumo nuevamente entonces vamos acá donde dice order now súper sencillo y nos vamos acá donde dice procesando orden gracias por su orden ahora lo vamos a llevar al sistema de skrill tu costo total del día de hoy son 194.91 entonces vamos a pagar ahora y nos lleva a la plataforma de skrill y aquí tienen que poner mucha atención porque hay muchas veces que me han llegado a crie y sabes que no me estoy registrando y todo ya muy mucha atención aquí arriba te aparecen cuatro pestañas una es servipack esa es para pago en caja no lo vamos a ocupar en estos momentos la otra es webpay.cl que es comprar a través de internet en las plataformas que se utilizan acá en chile la otra es pagar a través de skrill que es esta que esta es la que debemos seleccionar y por último tenemos neteller por acá que la verdad no la tengo activa si la tuve en algún momento no la tengo activa entonces nos vamos acá a pagar la cuenta a través de skrill ponemos aquí tengo mi nombre de usuario y contraseña entonces nos vamos a entrar te abre tu cuenta primero y te carga la tu te abre tu plataforma en esta misma sección te muestra la cantidad de dinero que tú tienes en tu cuenta y tú lo único que tienes que hacer acá es pagar ahora haciendo esto ya queda lista el pago en la plataforma y lo vamos a hacer en estos momentos aquí me va a procesar el saldo me imagino está procesando el pago ya está listo entonces ya el pago está realizado con éxito lo que tenemos ahora acá en la plataforma es que le pones continuar te va a cerrar tu sesión me va a permitir entrar nuevamente acá a la plataforma entramos nuevamente y para revisar acá vamos y revisamos tenemos acá la lead pack y para revisar nuevamente vamos a abrir y por ejemplo voy a ir a golive.iem y si ya me dejan entrar a la plataforma y de hecho debería estar listo ya tenemos los servicios activos aquí está la plataforma como les comentaba este me tiene abierto high frequency forex están todos los idiomas acá de la compañía y acá puedes entrar por ejemplo a toda la educación que tú quieres por ejemplo si nos vamos a gold cap que es uno de mis favoritos y nos podemos ir acá o nos podemos ir a no sé da lo mismo al que tú quieras al que tú quieras seleccionas idiomas seleccionas la plataforma aquí tenemos high frequency forex le hacemos clic acá en high frequency forex nos lleva a la plataforma en high frequency y ya tenemos los servicios activos no sé si habrá algún educador no hay nadie activo en estos momentos en línea pero aquí te aparece el horario entre otras cosas más así que tenemos listos acá el tutorial para hacer tu activación para hacer los consumos de tus servicios acá te aparecen todos los servicios dentro de la plataforma y tenemos el tutorial listo eso que esté muy bien un fuerte abrazo Chris Olave desde Chillán actualmente nos vemos